Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. PMB nos deja cambiar los límites de tiempo predefinidos para los préstamos y las reservas. Lo primero que vamos a hacer es acceder al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Nos validamos con el usuario admin y hacemos clic en el botón conexión. Nos aseguramos que estamos en la pestaña administración y nos dirigimos al menú lateral, sección administración, opción ejemplares. Hacemos clic y buscamos el botón soportes, que es el que vamos a configurar. Como veis, podemos cambiar la duración del préstamo o de la reserva por cada tipo de soporte. En este caso vamos a cambiar el del libro. Hacemos clic sobre este tipo de soporte. Como vemos, podemos cambiar tanto la duración máxima de un préstamo o duración de la reserva. Podemos configurarlo como nos convenga. Para ello simplemente tenemos que cambiar el valor de aquí. Por ejemplo, le podríamos poner 7 días y 3 días para la reserva. Hacemos clic en guardar. Comprobamos que ya se ha realizado el cambio que acabamos de indicar. Es importante indicar que estos cambios solo se van a aplicar a los nuevos préstamos y las nuevas reservas, no a las que ya teníamos realizadas. Vamos a comprobarlo. Hacemos clic en circulación. Y en el menú lateral accedemos a la sección Ver, opción Ejemplar por código de barras. Buscamos el documento 1001. Y hacemos clic en Siguiente. Como vemos, este ejemplar está prestado al usuario Alex Chacón desde el día 2 del 6 de 2020 y la devolución será 14 días después, no los 7 que acabamos de establecer. Esto es porque ya se había prestado antes de realizar el cambio. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias por ver el video.